Luego de que integrantes del Comité de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción interpusieran un amparo contra la 63 legislatura por la elección de Raúl Brito como titular de la Auditoría Superior del Estado, al argumentar el incumplimiento en la cuota de géneros, la no revisión de expediente y el conflicto de intereses, el diputado Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia, aseveró que el proceso se efectuó con la mayor transparencia y calificó como poco válidos estos argumentos. Tendremos que esperar cuáles son los alegatos o de qué se duelen, cuáles son las supuestas violaciones que ellos argumentan para nosotros podernos defender también. Yo creo que, bueno, estoy completamente seguro que actuamos conforme a derecho, conforme a lo establecido en la Constitución y que obviamente en razón de eso habremos de argumentar y esgrimir los elementos que nosotros tenemos y que nos llevaron a realizar ese proceso. Vamos a comparecer, reitero, como autoridad ejecutora y argumentar lo que obviamente nuestros derechos convengan. Puntualizó que no han ganado el juicio de amparo, únicamente ha sido aceptado por el Juzgado del Poder Judicial de la Federación y que este es un proceso en el que después de aceptado el recurso de revisión debe notificarse a la legislatura para comparecer, situación que no ha ocurrido. Si hubiera la razón, lo único que va a suceder es que nos pidan que repongamos el procedimiento. Eso es lo que puede suceder en última instancia. Obviamente, si esa es la resolución que emite la autoridad, obviamente lo acataremos, pero nosotros confiamos en que tenemos los elementos para que subsista el procedimiento que ya se llevó a cabo. Reiteró que se actuó conforme a la ley en la designación del actual auditor y que la Comisión de Régimen Interno de esta legislatura no está en la obligación de hacer una terna. Además, consideró que los señalamientos de los comités anticorrupción sobre que Raúl Brito no está calificado para dicho cargo son insostenibles. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.